Con un teléfono celular y dos chips ocultos en un doble forro dentro de este bolso térmico usado para transportar alimentos. Así fue como una agente de la policía penitenciaria fue detectada cuando pretendía ingresar el aparato al cae Antonio Bastida de Paz aquí en Pérez Celedón. La oficial fue identificada con el apellido Delgado. El hallazgo se produjo cuando la mujer fue sometida a una revisión por parte de sus compañeros. A partir de que dentro de los protocolos institucionales está la revisión de todos los funcionarios tanto administrativos como policiales cuando van a ingresar a sus labores, también cuando egresan del centro penal o de sus labores. En este caso el funcionario iba ingresando, se hizo una revisión y entre sus pertenencias se le localizó un celular que no tiene permiso y que venía oculto entre sus pertenencias. Consecuentemente esto implica un procedimiento donde se va a levantar un informe y se va a hacer un proceso interno disciplinario. Los controles de ingresos siguen siendo certeros para evitar que artículos de este tipo ingresen a los centros penitenciarios en el Valle del General. Tanto los funcionarios administrativos como policiales deben de someterse a los procedimientos internos y uno de ellos es precisamente la revisión de las pertenencias tanto cuando ingresan al centro penal como cuando van a ingresar. Durante todo el año, los controles de ingresos dejan como resultado el decomiso tanto de artefactos electrónicos como productos prohibidos. Nosotros en la policía penitenciaria, en el sistema penitenciario, las cosas que más se localizan es algún tipo de droga y comúnmente también encontramos objetos prohibidos, dentro de eso los celulares. Son de las dos cosas que más nosotros encontramos, drogas tanto que lo aportan las personas o cuando van a dejar alimentos o encomiendas a los privados de la violeta. Tras este hecho, el caso fue remitido al Departamento Disciplinario Legal para que se proceda a la apertura de una investigación preliminar.